Y seguimos en el 25 aniversario de Expolis a través de OVM Radio La Primera y tenemos aquí el gusto, la bendición de tener a Candy. Candy trae algo muy diferente, ¿verdad? Es muy diferente de mucha bendición y yo te voy a dejar para que tú nos expliques qué nos trae este año Expolis. Bueno, estamos muy contentos, primeramente, de que nos hayan invitado. Me siento muy honrada y para mí es un placer poder presentarles, bueno, tantas cosas que Dios tiene. Dios siempre tiene cosas nuevas. Pero gracias a Dios los que me conocen saben que viajo por el mundo en conferencias muy grandes, atendiendo a mucha gente, en televisión, en radio, muchas cosas. Y como te estaba contando antes, mi pasión es que la gente tenga un encuentro con Dios. Nuestro ministerio se llama Cumpliendo Destino. Es que la gente cumpla el propósito de Dios en sus vidas y que florezcan en su máximo potencial. Entonces, lo hacemos de varias maneras, viajando, eventos, seminarios locales. Pero algo que también hemos creado y ya lleva dos años y pico funcionando es la Universidad de Arquitectura Social. No es de arquitectos de edificar la casa, sino es de traer transformación social. Las naciones necesitan avivamiento y necesitan transformación social. Entonces, nuestra universidad, que es en línea, cada persona, no importa el país donde esté, se puede registrar y puede llevar cursos, materias que son muy variados, que le va a ayudar a florecer en su máximo potencial. ¡Guau! Interesante porque más, me encanta el nombre, Universidad de Arquitectura. O sea, y tú me hablabas de transformación, ¿cierto? Sí, porque es de arquitectura social. Así como un arquitecto recibe los diseños y los plasmas, así creemos que cada creyente es un ministro de Dios allí en la esfera de la sociedad donde Dios nos ha llamado. Entonces, si somos conscientes de que nuestro llamado, nuestros talentos, nuestra unción se puede manifestar por medio de nuestra vocación, ¡guau! Entonces somos personas de propósito. Y eso es lo que Dios quiere levantar, una iglesia triunfante que avanza y que establece el reino de Dios aquí en la Tierra. Amén. Y yo tengo que decir que el impacto de las redes sociales ha sido, está todo, algunos se quejan, pero podemos ver que con conceptos como estos podemos alcanzar muchísima gente en diferentes partes del mundo y donde te encuentres. Así es. Sí, porque esta universidad es en línea. Entonces uno lo puede ver cuando quiera, está todo grabado en video y también en audio. O sea, puedes ir en el carro y estar escuchando la clase. Entonces es tan lindo porque la persona en su propio tiempo, a su propio ritmo, puede estudiar y puede aprender cómo vivir su vida con propósito. Entonces tenemos una diversidad de temas muy variados. La persona solamente se tiene que registrar al tema que quiere, no tiene que pagar un año ni medio año, sino ¡pruebe! Y le toma como una hora y media, dos horas a la semana, lo puede ver desde su propio teléfono y de forma muy práctica, uno tomándose un cafecito, está prendiendo. Y yo le digo que una vez que entra, aquí se va a enganchar. Ya tuvimos nuestra primera promoción que se graduó de gente de muchos países. Va a estar usted interactuando en la plataforma con gente de todas partes del mundo y con gente que hace lo mismo que usted. Quizás usted es médico, usted es arquitecto, usted quizás está en los medios, en el gobierno. Tenemos una ama de casa. De todo tipo de sectores de la sociedad están aprendiendo porque todos podemos contribuir a que nuestro mundo sea un mundo mejor. Y aquí nos enseña, esta universidad enseña a hacer eso. Qué bueno, somos una posibilidad en el mundo, necesitamos ser transformados y qué bueno que haya puesto Dios en personas, herramientas como estas que nos van a ser útiles. Y que damos las gracias porque hoy se encuentren aquí en OVM Radio, la primera con nosotros. ¿Dónde nos pueden encontrar? A nosotros, en la página web Universidad de Arquitectura Social, y usted ahí entra y puede ver cómo puede usted tener curso de autoestudio o puede estar con el grupo internacional o también como iglesia. Hay muchas iglesias de miles de personas que hasta los mismos pastores, los mismos pastores se meten en esta universidad porque es vino nuevo. Y sus iglesias están siendo transformadas. Tenemos un precio especial para el grupo de más de siete personas. Y bueno, es una maravilla, está creciendo cada vez. Esos grupos de iglesias crecen más porque los pastores están felices y la gente está feliz. O sea que les animamos a que averigüen. Entre en la página web Universidad de Arquitectura Social. Muchísimas gracias, Kandi. Gracias por estar en OVM Radio, la primera. Y seguimos en Escolín, trayéndoles mucho más. Gracias por acompañarnos. Gracias, Kandi. Un gusto. Mi nombre es Kandi de Má. Gracias. 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 Gracias.